Dice 1 Corintios 9, 22 al 27, el apóstol Pablo hablando, Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. El apóstol Pablo está hablando de la salvación de las personas, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo pegáis. Dice el versículo 25, Todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero los otros uno incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura de esta, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo hace la referencia del precio, de lo difícil que es el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, ¿por qué la vida cristiana se parece al deporte y es similar al deporte a la vida cristiana? Porque la vida cristiana requiere disciplina, compromiso, persistencia, resistencia, firmeza, deseo de gloria, sueños por lograr, fe en Dios en lo que hacemos. Oigan esto, fe en Dios en lo que hacemos. La vida cristiana, nosotros caminamos por fe. Ustedes cuando se presentan a prepararse, se presentan en fe. Participan en un partido, lo hacen con fe, ¿verdad? Todo esto, entonces la vida cristiana se parece al deporte, ¿por qué? Porque necesita disciplina, necesita compromiso, el compromiso, el comprometerse. Aquí están los padres de familia, felicitarlos porque un carro, un juguetito, los niños lo disfrutan un momento. Pero esto que usted anda aquí a la par de su hijo, ellos lo recuerdan toda la vida. Y el hermano Nelson decía que quizás no han visto los frutos. Yo he oído, yo soy parte del pueblo y he oído a los jóvenes que ahora son jóvenes mayores, jóvenes adultos, que ellos dicen yo estuve en una escuela, yo aprendí en una escuela, yo estuve allí aprendiendo. Entonces los frutos muchas veces no los disfrutamos nosotros, pero ellos sí los han visto, la familia, que sus hijos han estado en este lugar. Entonces todo requiere fe, todo requiere fe. Por eso la vida cristiana se parece, para ganar las batallas, que nosotros los cristianos nos dedicamos. Así como ustedes a entrenarse, nosotros los cristianos, miren lo que parecemos, nosotros nos dedicamos a orar, a estudiar la Biblia, a servir, a ayunar, a compartir con otros. Ese es nuestro trabajo como cristianos, para prepararnos, para seguir nuestra vida cristiana. Por eso se parece, necesita disciplina. Ustedes necesitan disciplina, necesitan obedecer a los profesores. La vida cristiana se parece, ¿por qué? Porque para mantenernos firmes y no caernos, nosotros también tenemos que cuidarnos. Así como ustedes tienen que cuidarse. Cuidarse para entrenar, van a aceptar las sugerencias que los profesores les dicen. Nosotros igual. La Biblia nos manda a nosotros y dice que aquel que piensa estar firme, que no caiga. Igual ustedes tienen que aprender a tener resistencia, ¿verdad? Porque a mí me ponen a correr dos vueltitas y yo les aseguro que por ahí me espere el ataúd, ¿verdad? ¿Sí? Y ya a mi edad como que uno corre con el corazón, ¿verdad? Porque el corazón es el que le duele a uno, no los pies. Entonces, ustedes tienen que aprender a tener resistencia. Nosotros cristianos también. La Biblia nos dice que nosotros aprendamos a estar firmes. Aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué se parece el deporte a la vida cristiana? Porque todo es trabajo en equipo. Todo es trabajo en equipo. Aquí están sus padres que están aportando su trabajo, su tiempo para traerlos, para acompañarlos. Algunos de ellos tienen que lavar la ropa. Algunos de ellos tienen que ver el Facebook y no lo han hecho esta mañana, ¿verdad? Así que ya han venido a acompañarlos. Algunos de ellos descansan este día y están con ustedes. Entonces, trabajo en equipo. Los profesores van a transmitir la sabiduría de ustedes. Ustedes van a poner su tiempo. Tienen tareas que hacer. Tienen clases que hacer. Entonces, todo es trabajo en equipo. A nosotros los cristianos también. Nosotros trabajamos. No es que trabajemos nosotros. Las iglesias son como estas escuelitas. Todas las iglesias que ustedes son como estas escuelitas que se están formando. Cada una tiene su propósito. Cada una trabaja. Todo es trabajo en equipo. Deuteronomio 8, 17 y 18 dice, dice Dios, Y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que nosotros los cristianos hacemos no lo hacemos por nosotros. Lo hacemos porque es trabajo en equipo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros ponemos nuestra parte. Ustedes trabajan en equipo. Ustedes ponen su fuerza. La sabiduría de los profesores. El trabajo de sus papás. ¿Verdad? Todo es trabajo en equipo. Cada vez que logramos algo es un trabajo en equipo. ¿Por qué se parece la vida cristiana al deporte? Porque igual que ustedes, nosotros encomendamos a Dios las cosas. Nosotros salimos. Nosotros vamos a predicar. Nos encomendamos a Dios. Ustedes encomiendan a Dios, ¿verdad? Cada vez. Ojalá ganemos allí. Ojalá ganemos, ¿verdad? Y vamos a ganar desde San Miguel. ¿A que sí? Sí, ¿verdad? Vamos a ganar con fe. Vamos a ganar. ¿Por qué? Y lo hacemos con fe. Igual nosotros. Por eso la vida cristiana se parece a las escuelitas de deporte. Se parece al deporte. Porque también nosotros encomendamos nuestras cosas al Señor. ¿Por qué la vida cristiana se parece al deporte? ¿Y por qué el deporte se parece a la vida cristiana? Porque no es fácil empezar el proyecto. Hoy es igual. ¿Sí? No es fácil empezar el proyecto. El proyecto que empezamos hoy, la vida cristiana, no es fácil. No es fácil. ¿Sí? Para quien le dice, no, pero eso no es de ir a la iglesia. ¿Suelen ir a estar allá? No. Igual ustedes. Cualquiera puede decir, suele ponerse el uniforme y los tacos. Yo una vez me puse los tacos y yo me sentía como que era señorita, le voy a decir sincero. ¿Por qué? Porque los tacos los sentía raros, ¿verdad? Pero, claro, ustedes tienen prácticas. Yo no. Nunca pude usarlo. Ahora, ¿por qué la vida cristiana se parece al deporte? Porque es difícil empezar. Es difícil llevar el proyecto. Aún inicia un proyecto y depende de ustedes seguir adelante. Porque habrá sábados que nos van a querer levantar, que tienen muchas tareas, porque vieron televisión, porque esto y otra cosa, están enfermitos. La vida cristiana es igual. A veces nos dan ganas, a veces uno quiere renunciar, a veces uno quiere rendirse. La vida cristiana es igual. El proyecto que hoy inicia es un esfuerzo de los que están en Estados Unidos, de ustedes, de los padres de familia, los profesores que se van a dedicar. Trabajo en equipo, pero también es difícil. La vida cristiana se parece al deporte y el deporte se parece a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque se cansa uno. Uno se cansa. Tiene cansancio. Pero cuando no tenemos, cuando ya no tenemos, cuando estamos cansados, la Biblia nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo cegaremos y no desmayamos. Después ustedes van a tener resistencia, van a tener habilidades. Por ahí hay unos niños que decían, cuando nos toque tirar tiros libres, los tiras vos. Le dice, imagínese usted, ya el niño queriendo, ¿verdad? Queriendo ganar ya y todavía el profesor le ha autorizado que va a tirar los tiros libres. Ahora, eso es el trabajo. Eso es el trabajo. No es fácil. Hay que pagar un precio. Hay que sudar. No sé cuántas vueltas le van a poner a dar, ¿verdad? ¿Verdad, profe? ¿Cuántas vueltas van a dar para empezar? Así que allí van a enseñarles las técnicas a ustedes. Van a enseñarles las técnicas cómo hacerlo. ¿Por qué? Yo los pongo a dar un montón de vueltas, ¿verdad? Y ya para mí van a estar entrenados. Pero el profe tiene su técnica para enseñarles. Y ustedes tienen que aprender. La vida cristiana es igual. Se parece al deporte y el deporte se parece a la vida cristiana. Pero se cansa uno. Así que cuando no puedan jóvenes, cuando no puedan padres de familia, hay una cosa que la Biblia nos dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces en la vida, la vida normal. Uno ya no encuentra salida. Problemas en la familia, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas sentimentales, problemas matrimoniales, problemas de salud. A veces uno no encuentra salida. Ustedes a veces no encuentran la fuerza ya en el trabajo. Es que el trabajo, es que el sudor, es que me siento cansado, me siento enfermo. ¿Sí? ¿Pero qué nos enseña la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jóvenes, repitan conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Hoy se inicia un proyecto, pero no es fácil. ¿Por qué? Empezar es bonito, es difícil empezar. Pero ustedes háganse la meta de terminar. No sé cuánto tiempo va a durar. Pero ustedes háganse la meta de seguir adelante y siempre estar acá. Hacer el esfuerzo, estudiar, ser los mejores en el estudio. ¿Por qué razón? No tiene chiste que sean buenos goleadores, pero malas notas. No. Buenas notas, buenos hijos, ¿verdad? Y buenos jugadores. Y no olvidar a Dios. Pero cuando no tengan fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que vamos a hacer una oración para dar inicio, para poner en las manos del Señor este proyecto. No olviden, el deporte se parece a la vida cristiana. Requiere disciplina, firmeza, dedicación, entrega. Necesita todo. Igual que la vida cristiana, igual el deporte. Oramos al Señor. Bendito Padre, buen Dios. Gracias le doy. Gracias por su amor, su bondad, su misericordia. Gracias, Señor, por este proyecto, Señor, que nació en un corazón, Padre. Y en ese corazón, Señor, se ha venido a desarrollar este proyecto. Señor, damos gracias por todos estos jóvenes, Señor. Gracias por los profesores. Gracias por los patrocinadores. Gracias por los que aportan. Gracias por los padres de familia que dedican su tiempo. Y este tiempo es sagrado y es eterno. Porque este tiempo nunca lo van a olvidar sus hijos. Gracias, bendito Señor. En esta hora, bendecimos a cada uno de estos jóvenes, Señor. Si alguno tiene problemas, oramos por ellos, Padre Celestial. Oramos, bendito Dios, para que sea usted cuidándoles y guardándoles, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de ser parte, de orar, Señor, por un proyecto nuevo, Señor. El proyecto nuevo San Juan. Esta escuelita, Padre de la Gloria, la ponemos en sus manos. Ponemos en sus manos los organizadores, los que cuidan, Señor. Todos los que están involucrados, Señor. Oramos, Padre Santo, para que sea usted cuidándoles y guardándoles, Señor. Pero antes de cerrar esta oración.